¿Kiara revela la verdad de esta triste temporada de Hexatlón? Pues quédate conmigo y comencemos con el video. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. Y es que así es, tal y como lo acabo de decir. Sabemos que Kiara fue la segunda eliminada de Hexatlón México. La primera eliminada del lado de los contendientes. Pero es que recordemos, hagamos un poquito historia. Esta tercera temporada de Hexatlón no ha empezado del todo bien. Ojo, para los que somos fanáticos, pues aquí estamos. Nos encanta ver Hexatlón. Pero mucha gente está diciendo que ya es aburrido. Que pues ya no es lo de antes. Que pues esto ya se volvió un hartazgo. Que tantas horas y que siempre es lo mismo. Que no hay competencia, que no hay rivales. Que los famosos ni son famosos, etc. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Porque una de las cosas de las cuales Rosique, Antonio Rosique. Nuestro querido Antonio Rosique. Siempre está mencionando a los atletas en especial. A los contendientes. Les dice, ¿ustedes qué pasaron por todos esos filtros? Miles y miles de filtros que pasaron. Todo un proceso para llegar al Hexatlón. Para convertirse en esta aventura colosal. Y no sé qué tanta cosa. Recuerden, siempre lo está diciendo así. Pero pues parece ser que en esta ocasión. En esta tercera temporada. Quien se encargó de los filtros. Pues no lo tomó del todo. Pues muy bien. Como que no hubo tantos filtros. O al menos es lo que nos da a entender Kiara. Porque ella cuando salió. Pues hizo. Estuvo respondiendo preguntas. En sus historias de Instagram. Y esto fue lo que dijo. Ojo. Mucha atención. Oigan lo que dicen cuando le preguntan. ¿Cómo llegó a Hexatlón? Escúchenlo ustedes. Gente que es de producción. Me contactó. Buscó mi contacto. Y me dijeron. ¿Quieres participar? Y pues ya. Así. Así es que. ¿Cómo ven amigos? Así. Nada más bien fácil. Pues me hablaron. Estaba yo un día echándome un parkour. Ahí en la calle. Me hablaron. Me dijeron que. Pues habían conseguido mis datos. Que se quería entrar. Y ya. Nada más así. ¿No? Entonces. ¿Qué carajas pasa? ¿Será acaso que por esa selección. Esos filtros que no hubo. En esta tercera temporada. Hay filtros que Rosy. Que dice que son bastantes. Y no sé qué. Y ahora Kiara. Pues dice que. A ella nada más le hablaron. Así. Nada más. Bien quitados de la pena. Y ella volvió a entrar. Bueno. Ella aceptó. Entrar a Hexatlón. Pues qué opinan de todo esto. Porque dónde están esos filtros. ¿Será acaso que esa selección. No fue. Tan minuciosa. Como en las ocasiones anteriores. Y por eso. No hemos visto tanta competencia. Tan buenos atletas. O sea. Con todo el respeto del mundo. Para los que están. Pero mucha gente dice. Que falta nivel. Que falta eso. Que falta el otro. Y Kiara dice esto. Nada más así. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajo tu comentario. Vamos a ver un poco más. De lo que ella dice. Porque también le preguntan. Que si ella regresaría a Hexatlón. Y la verdad. Pues como que dice. No. No creo. No se lo voy a pensar. O sea. Una respuesta. Que no fue así. Como que mucha gente dice. Volverías a ver. Volverías a vivir. Perdón. La experiencia de entrar a Hexatlón. Claro. Por supuesto. Que yo. Al menos. Hemos visto a los. Algunos participantes de otras temporadas. Que salieron. Ella tal vez. No quiere regresar. Ella dice que fue una experiencia padre. Que lo que vivió. Pero pues. A lo mejor hasta ahí. Dice que se lo pensaría bastante. Pero bastante. Pues vamos a dejar aquí el video. Te dejo todo esto que dijo. Que era para que tú. Pues más o menos ahí. Cheques. Qué fue lo que dijo. Y cómo lo interpretas. Déjame aquí abajo. Tu comentario. Déjame aquí abajo. Tu opinión. Porque pues. Esto sí. En lo personal. Yo pienso que. Tal vez. No hubo un filtro tan riguroso. O nada más. Escogieron atletas. Porque a The Parkour. Le dieron preferencia. Ya sabemos que Hexatlón. Busca mucho. Se hizo amante de los parkoureros. No viven un romance. Hexatlón y los parkoureros. Aristeo. Ernesto. Obviamente. No todos van a salir de esa talla. Con todo el respeto del mundo. Para que era. Porque. La verdad. En lo que ella se. Es muy jovencita. Y lo está empezando a hacer. Y la verdad. Deseo que se convierta. En un monstruo del parkour. Pero pues. Tal vez no era el momento. Para entrar. No lo sé. Mil cosas pasan por mi mente. Pero déjame aquí abajo. Tu que opinas. Tu opinión. Como siempre. Es la más importante. De este canal. Si te gustó. Te invito a que te suscribas. Y activa la campanita. Para que te avise. Cuando suba un nuevo video. Donde quiera que andes. No olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Bye. Y activa la campanita.